Mira, un sótano oculto. Tu madre ocultaba cosas. La gente decía que era una bruja, pero yo nunca lo creía. Capitán Dalton! Capitán Dalton! He encontrado la llave y el diario de mi madre. Resulta inquietante. Debo averiguar algo más sobre ella, pero puedo esperar. Antes hay que encontrar al tío Decar. Iré yo. Tú quédate y averigua lo que puedas. Gracias. Algo vino a verme anoche. Ya suponía que era lo que atormentaba su corazón. Traté de consolarle, pero sé que donde quiera que vaya, el infierno seguirá sus pasos. Las sombras vuelven a cernirse sobre Tristán, pero como Aidan, ya no estaré cuando caigan. Me siento más poderoso. Me siento más poderoso. Me siento más poderoso. Aidan Labrador Aidan Labrador ¡Suscríbete! 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 Ya cayó aquí. Mi presa debe de andar cerca. ¡Gracias! 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 Me llamo Lagdana y estoy maldito. En otro tiempo fui el capitán del ejército del rey Leoric. Vivía para honrar a mi tierra y a mi rey. Nadie ha amado tanto a su rey como yo, incluso cuando tuve que clavar mi acero en su oscuro y corrupto corazón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!